Oye papo, vamos a soltar esto sí o sí Oye Jera, ¿qué pasó? Los mira asustados Ey, Simón, Wilfredo, ahorita les tiramos el desahogo El amor y una amistad no se compra con dinero Eso tiene que nacer desde adentro y tienes que ser sincero El amor y una amistad no se compra con dinero Eso tiene que nacer desde adentro y tienes que ser sincero Vos dices que vos sos mi amigo pero no te creo Vos dices que vos sos real pero no te creo Vos dices que vos sos humilde pero no te creo Estos majes te ven la cara vos de pendejo ¿Y ustedes qué se creen para que me critiquen? Esta gente anda bailando de día y noche Esta gente como un libro me quieren leer Pero mi historia es muy profunda y se pueden perder Son 27 con mentalidad de viejo Para mí se me hace fácil ver un falso compañero Si supieras la verdad las cosas que he pasado Tantos hipócritas, payasos que en mi cara se han burlado Te cuentan chistes para hacerte reír Pero estos majes por la espalda quieren verte morir Amigos de la calle todos son una mentira Por eso he enviado algunos directos por la letrina Yo soy humilde pero me gusta rapear Mira que ya estoy cansado de estos majes dos caras Yo no tengo confianza ni en fulano ni en fulanita No se cual de estos dos quisiera tirotearme ahorita Yo escribo lo que quiero porque soy rapero A mi nadie va a decirme que rapear primero Sin importar si no te gusta lo que yo he dicho Yo soy el líder de mi vida y yo elijo mi camino y el destino Solo lo sabe el Dios divino De rodear le ruego que me libre de mis enemigos La herida que está abierta como la bala de un tiro El mal está a la puerta y una vida está en peligro Quieran o no quieran mis palabras tienen fuerza Yo soy real hasta la muerte hasta ese día que yo muera Quieran o no quieran mis palabras tienen fuerza Soy humildón hasta ese día que yo muera El amor y una amistad no se compra con dinero No se compra con dinero Eso tiene que nacer desde adentro y tienes que ser sincero Tienes que ser sincero Me encuentro en mi cuarto encerrado Pensando en las cosas que en mi vida han pasado Unos dicen ser amigos pero son cagapalos Uno les da la mano y al final uno es el malo ¿Quién diría que hoy en día existiría tanto la hipocresía Que toda la gente en práctica eso ahora lo pondría Solo confío en la mano que me guía desde arriba Y en los consejos que me da mi madre cada día Matatán Estudios Centroamérica El Salvador Honduras The Krams in the track Simplemente un desahogo Esperen la siguiente Papo Estamos activos Y así Wilfredo El Jera Matatán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video